Una investigación periodística publicada por Confidencial este domingo reveló la existencia de una red de por lo menos 22 empresas privadas controladas por la familia Ortega Murillo, que han crecido de forma exponencial a costa de las finanzas del Estado y del desvío millonarios de fondos de la cooperación venezolana. La red incluye empresas en el área de petróleo y energía como Alba de Nicaragua, DNP y Petrozen, nueve empresas de medios de comunicación que incluye los canales de televisión 4, 8, 13, Nepisa y nueve radioemisoras, las empresas de bienes raíces Ixa y Urbisa, las empresas de publicidad In & Out y Lumicentro y las empresas de servicio Agencia Aduanera de Desarrollo, Tecnología y Comercio Global, Servicios A a B y Transglobal Logistic. Según la investigación de Confidencial, basada en documentos del Registro Público Mercantil y actas de juntas directivas, las empresas son manejadas por un grupo de 5 abogados y 14 ejecutivos, que a su vez operan como testaferros y accionistas de las 22 empresas. Ninguno de los empresarios de la familia Ortega Murillo que dirigen los negocios aparecen en el registro como dueños y accionistas, sino un grupo de testaferros. Entre ellos, José María Enríquez Moncada, accionista en 7 empresas, Yadira Letz Marín, accionista en 5 empresas, José Mojica Mejía, accionista en 3 empresas, Eduardo Morales Cuadra, accionista en 8 empresas, Meiling Alegría Doña, accionista en 7 empresas, Yesenia Enríquez Guido, accionista en 4 empresas, Paula de Los Ángeles Aguilar, accionista en 4 empresas. La investigación también revela los negocios privados de Daniel Ortega con el empresario chino Wang Ying, a quien el Estado le otorgó una concesión para construir el fallado megaproyecto del canal interoceánico. Un acta de la Asamblea General de Accionistas de Xingwei Intelcomnic, celebrada en Managua el 29 de mayo de 2018, revela que confirma que José María Enríquez Moncada, el operador de negocios de Los Ortega Murillo, aparece como representante de inversiones nicaragüenses de telecomunicaciones S.A. con 30.000 acciones equivalente al 30% de la empresa china, mientras el accionista mayoritario es la American International Limited, con el 70% de las acciones, una sociedad representada por el empresario chino Ling Lilan, asociado a Wang Ying. El régimen de Daniel Ortega cambió la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliar a los presos políticos Arturo Cruz, de 68 años, Francisco Aguirre Zacasa, de 77, y José Palé, de 68, ellos acusados de conspiración, debido a su estado de salud, del que no dieron más detalles según un comunicado del Ministerio Público. La decisión se da tras la muerte del general en retiro Hugo Torres, también acusado por traición a la patria que falleció el viernes 11 de febrero bajo custodia policial, después de haber permanecido más de seis meses bajo el régimen carcelario de tortura, que quebrantó su salud y obligó a la policía a trasladarlo a un hospital, a mediados de diciembre para tratar una enfermedad aún no especificada por las autoridades. Cruz, Palé y Aguirre fueron trasladados a sus casas bajo custodia policial donde durmieron por primera vez después de haber estado entre seis y más de ocho meses en las celdas del chipote. La Fiscalía no especificó cuál es el estado de salud de los tres beneficiados con el cambio del régimen carcelario, aunque sus familiares demandaron exámenes médicos durante los juicios. Sin embargo, el régimen Ortega Murillo mantiene secuestrada en prisión a 17 personas adultas mayores que padecen de enfermedades crónicas, 14 de ellas arrestadas en los meses previos a las votaciones de noviembre de 2021. Esta semana la justicia del régimen condenó a 13 años de cárcel al preso político Medardo Mayrena, líder campesino y aspirante a la candidatura presidencial, por ser presunto autor del delito de menoscabo a la integridad nacional. Mientras a los también reos de conciencia Pedro Mena, Freddy Navas y José Antonio Peraza, les fue impuesta la pena de 10 años de cárcel por supuestamente haber cometido el mismo delito. También condenaron a los presos políticos Suyem Barahona, presidenta de la Unión Democrática Renovadora, a ocho años de cárcel, Miguel Mendoza, cronista deportivo y bloguero, condenado a nueve años de cárcel, y Anidia Barbosa, integrante de la Alianza Cívica, a once años de prisión. Todos ellos, además, quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos. Asimismo, fueron condenados por la justicia orteguista a los presos políticos Mauricio Díaz, exdiplomático y directivo del partido CxL, Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo de Banpro y CEO regional del Grupo Promérica, y María Oviedo, abogada y defensora de derechos humanos. El juicio que inició el pasado 15 de febrero contra los siete presos políticos acusados por conspiración, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Tamara Dávila, José Adán Aguerri, Violeta Granera, José Palé y Arturo Cruz, se extendió hasta el lunes 21 de febrero, tras cuatro audiencias de más de diez horas realizadas a puertas cerradas en El Chipote. En esta causa se incluye al politólogo Manuel Orozco, investigador de diálogo interamericano, acusado en ausencia ya que reside en Estados Unidos. La audiencia realizada el viernes, prevista para las 8.30 de la mañana, inició con cinco horas de retraso sin explicación del juez orteguista Félix Ernesto Salmerón. Defensores han calificado el alargamiento del juicio político como otra modalidad de tortura contra los reos de conciencia. 27 países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos suscribieron una declaración en la que expresan consternación por el fallecimiento del preso político Hugo Torres Jiménez y reiteraron su condena al encarcelamiento por parte del régimen de Daniel Ortega de más de 170 presos políticos. 25 países habían firmado previamente la declaración y durante el desarrollo de la sesión de este viernes 18 de febrero se sumaron las representaciones de Venezuela y Uruguay. Unidos alzamos nuestras voces en muestra de solidaridad con el pueblo de Nicaragua, con las víctimas de los abusos a los derechos humanos y con los miembros de sus familias, y al hacerlo reiteramos nuestra firme convicción de que todos los presos políticos de Nicaragua deben ser liberados inmediatamente, subraya el documento. El próximo 21 de febrero se conmemora el Día de Sandino, recordando un aniversario más de su tránsito a la inmortalidad. En tal fecha no habría mayor homenaje para Augusto César Sandino, que en acto digno de su sentido es justicia y compasión humana, la liberación de los presos políticos en su país. Que Nicaragua empiece el camino a ser una comunidad de democracia. Sandino estaría más que agradecido. Esa es la responsabilidad que existe conforme a cualquier ética básica revolucionaria. De lo contrario, deberemos creer que si viviera hoy, el general Sandino estaría preso en el chipote. Daniel Ortega reapareció luego de 36 días de ausencia de eventos públicos para recibir a una delegación de la Federación de Rusia, encabezada por el viceprimer ministro Yurid Borisov. Ortega expresó su respaldo total a Rusia en el conflicto geopolítico en Ucrania, país que actualmente enfrenta la amenaza de una invasión militar desde Rusia. Ortega aseguró que se lograron firmar diversos acuerdos comerciales y económicos con la delegación rusa, aunque no dio detalles de los mismos, mientras Borisov anunció que Rusia reforzará la cooperación tecnológica y militar con el ejército de Nicaragua. El funcionario ruso comentó que el objetivo de los acuerdos es aumentar el intercambio comercial entre Rusia y Nicaragua, que según Borisov ronda los 160 millones de dólares anuales. El régimen de Daniel Ortega canceló las personerías jurídicas de la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra, Asociación PEN Internacional Nicaragua, Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Arauz, el Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia y la Fundación Iberoamericana de las Culturas. Las organizaciones fueron canceladas supuestamente por no presentar ante el Ministerio de Gobernación sus estados financieros y tampoco el detalle de las donaciones previas proveniente del exterior, según conforme a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Sandra Ramos, directora del Movimiento María Elena Cuadra, organización que promueve y defiende los derechos de las mujeres obreras, dijo que es falso que no hayan cumplido con sus obligaciones, como lo asegura el Ministerio de Gobernación. Y que lo que están haciendo es cerrando al María Elena Cuadra por una reacción de vengarse de las mujeres y de esta organización. ¿Con qué objetivo? No sé. Pero como ya hemos dicho anteriormente, ¿verdad? El María Elena Cuadra no es este edificio, ni son estas cuatro paredes. ¿Qué nos han costado tanto tenerla? Porque aquí el gobierno no nos ha regalado nada. Aquí han sido los organismos donantes los que nos han ayudado a levantar esto. El régimen también canceló la personalidad jurídica de otras seis ONGs internacionales, bajo el argumento de que no se registraron como agentes extranjeros. Las organizaciones canceladas son las estadounidenses Fabretto Children's Foundation, Creative Associative y Global Community, la suiza Comundo, la irlandesa Trocaire y la sueca WeEffect. Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega ha cancelado 89 organizaciones no gubernamentales que promovían los derechos humanos, la educación, la democracia y el apoyo humanitario en zonas pobres y vulnerables del país. En Honduras, el expresidente Juan Orlando Hernández, aliado de Daniel Ortega, permanece en prisión preventiva mientras espera una nueva cita en la Corte tras el pedido de extradición solicitado por Estados Unidos, que lo señalan de ser parte de una conspiración violenta de narcotráfico. El ministro de Seguridad de Honduras, Ramón Sabillón, quien encabezó el arresto de Hernández, califica a las redes del expresidente como una superestructura de crimen organizado, que además ya habría estado dominando las instituciones públicas.